Y atención, porque tenemos la posibilidad con nuestro querido Jared de estar en Argelia. ¿Está en Argelia ahora mismo? En Argelia. Conocer otras partes del mundo, hablar de precios, de costumbre. En un momento muy particular que estamos viviendo en la Argentina, con situación económica de muchísima angustia, ver qué pasa en otras partes del mundo. Sí, bueno, de eso queremos hablar, ¿no? Llegamos a Argelia, el país más grande de África, donde aquí, por ejemplo, estamos en un supermercado. Primero, para poner en contexto, ¿cuánto es un dólar? Un dólar son 220 dinares. El dinares es la moneda oficial de Argelia. Te voy a mostrar los precios para que veas cuánto sale acá, por ejemplo, un paquete grande de galletitas. Este que ven acá. O sea, Jalen, 220 dinares son 1.000 pesos, más o menos. 1.100 pesos. 1.000, claro. Mirá que paquetazo de galletitas, ¿no? Bien, bien, ¿no? Carlitos, de esta hora. Sí, hay mucha variedad. Sí, mirá. Claro, mucha variedad. Sí. Hay de todo. Bueno, seguimos caminando. Seguimos. Esta galletita de chocolate, que acá se come mucho dulce, están 145, 70 centavos de dólar. 700 pesos, más o menos. Bien. Yo creo que están baratas. Acá unas galletitas. Es muy barato este país, Argelia. Sí, no, pero galletitas sí a ese precio, porque yo escuchaba que decían, che, no hay paquete abajo de los 1.000. Ah, no, tenés razón, más barato. Debe haber una variante, ¿no? No, tenés razón, es más barato, porque es más grande ese paquete. Sí, más cantidad. Sí. Más cantidad. Te digo la, bueno, esta es la famosa gaseosa de, no de marca, pero digo, la marca, la competencia 120. A ver, Darío. O sea, 60, 60 centavos de dólar, 600 pesos. 600 mangos. Bueno, en la Argentina esto vale 2.000 y pico. Qué barato, ¿eh? ¿Barato? Sí, 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 sí. Te digo que es uno de los países más baratos que conocí en mi vida, porque siempre son muy caros algunos países árabes, Catar, Arabia Saudita, pero Argelia ha regalado todo. Bueno, la semana que viene voy para allá, séme un lugar en la habitación y... Sacamos un pasaje en retiro, sacamos un pasaje y nos vamos para allá, ¿no? Vamos a ver dónde nos llega. Bienvenido, bienvenido. Exacto. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? No, no, 100 centímetros. Si estos son los jugos, 115, el jugo, 60 centavos de dólar. Ah, bueno, acá no ven... Ah, no, 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 no dejan con la cámara. Ah, se armó un conflicto. Todo más barato que la Argentina, los productos que recorrió. Debe haber muy pocos de mil, ¿no? En la Argentina hoy. Bueno.